Coppel presenta Churros caseros Comencemos Coloca en una cacerola el agua, la sal y la mantequilla Cocina a fuego medio y antes de que empiece a hervir Retira del fuego cuando la mantequilla ya esté derretida Coloca la cacerola sobre una superficie firme Añade la harina y mezcla con una pala de madera Mezcla hasta que la preparación se separe de la cacerola y no tenga grumos Añade el huevo e integra hasta que esté lisa la masa Deja enfriar unos minutos y coloca en una manga con duya rizada Calienta el aceite en una sartén y ve dando forma a cada churro y corta la punta con una tijera Fríe cada churro a fuego medio por unos minutos y sube el fuego para que se doren Escurre sobre papel absorbente Mezcla en un plato extendido el azúcar y la canela Empaniza cada churro con el azúcar Sirve y acompaña con cajeta al gusto Puedes hacer una versión más ligera Utilizando un tercio de harina integral y sin espolvorear con azúcar Y acompañando con una salsa de yogur y cacao en polvo Encuentra más detalles en la descripción de este video Compártenos tus comentarios Consciente a tu familia y mejora tu vida ¡COPEN!